¿Qué tal, Aldo? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, muy bien, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo ve usted? ¿Es un gobierno que ya no tiene rumbo y que ya estamos a merced de lo que diga el fondo, o ni siquiera ya el fondo nos salva? No, lo que yo veo es que es un gobierno que ha fracasado no solo en la parte económica, sino en lo político, en lo social. En la educación, en la seguridad. Ellos tomaron un camino a partir del 10 de diciembre del 2015 y los propios resultados que informan tanto el Banco Central como el INDEC y los distintos ministerios, se está dando números muy negativos para la Argentina. Una deuda pública que cada vez crece más, casi ya vamos a estar duplicando en tres años, ya para fin de año vamos a estar casi duplicando la deuda que ha recibido el propio gobierno de Macri. Tenemos una inflación promedio en los tres años de la gestión Macri del 33% anual, proyectando una inflación del 35% para este año. Y bueno, y ahora está la caída de la actividad económica, toda esa promesa que íbamos a crecer en los años impares y pares, que nos está dando. Crecimos el año pasado, que fue un año obviamente electoral, y este año que es par, volvemos a caer fuertemente, igual que en el 2016. Así que bueno, estamos en una economía recesiva con inflación, que es lo peor de las mezclas que hay. Y por otro lado, tenemos un serio problema de fuga de capitales. Y como usted muy bien dijo, ayer en un solo día se llevaron 800 millones de dólares de la reserva del Banco Central. No, en este esquema no. Acá lo que hay que replantear es el modelo. Pero, aparte de eso, lo venimos diciendo desde un principio. Pero el presidente ratificó, dijo que van por el rumbo correcto. Sí, bueno, pero se sigue equivocando. Que lo diga no quiere decir que tenga la razón. Y realmente creo que se necesitan medidas más profundas y todo un replanteo. Bueno, ha tocado fondo. Y no justamente solo el fondo monetario, el fondo fondo del MAS. Estamos rascando la olla. Sí, sí. Y en la olla no hay nada. Mirá, básicamente acá, si vos analizás distintas etapas, tanto en Argentina como en cualquier otro país, si querés salir de este sistema proverso de inflación, que lamentablemente ya llevamos muchos años también. Necesitamos un acuerdo de precios y salarios, necesitamos fomentar el turismo interno, el turismo receptivo. Necesitamos fomentar las exportaciones, proteger las inversiones, proteger a las pymes, proteger el mercado argentino. Hoy el mundo está en una guerra comercial. Desde la era Trump, que empezó casi en paralelo con la gestión Macri, ¿no? Estados Unidos aplicó una guerra comercial. Hoy los grandes países, incluidos China, y fundamentalmente China con Estados Unidos, están en una guerra comercial. Y nosotros nos abrimos al mundo cuando el mundo se está cerrando. O sea, vamos a contramano, evidentemente. Y ahí está uno de los problemas, no el único. Ahora, la verdad que esto, Aldo, ya es hasta bochornoso, ¿no? Digo, esto que en un solo día, en un solo día se patinen 800 millones de dólares, que ya hayan, porque esto tampoco se dice, ya liquidaron el desembolso, el primer desembolso del fondo. Y ahora tienen que ir a pedir un perdón a un mes, dos meses de que hicieron el acuerdo. Digo, pero ¿dónde está el mejor equipo de los últimos 50 años? A ver, querido Gustavo, el mejor equipo de los últimos 50 años ya no está el titular. Pusieron al banco de suplentes ahora, ¿no? Pero no era como era que dijeron de la Champions League, Caputo, ¿cómo era? Sí. Sí, 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 pero para hacer negocio, para ellos, no para el pueblo. La política está hecha para otra cosa, está para resolver los problemas de la gente, no el problema de los grupos que ellos pertenecen. Ahora, es muy preocupante, digo, ¿eh? Porque la verdad que... Y bueno, la estamos viviendo el día a día. Uno vive en el país, yo me desarrollo más que nada en el ámbito de las pymes, de la función a mi profesión, a mi expertil. Y mira, te doy un solo dato, hasta hace un par de años había un millón 100 mil pymes en la Argentina, ahora son 800 mil. Y eso te da una pauta, no solo que no le dieron prioridad a las pymes, sino que las castigaron. ¿Pero por qué? Porque ellos están convencidos que los únicos que pueden traer plata son las grandes empresas, y es al revés, tenés que empezar a promocionar las inversiones de las pymes, y luego las grandes van a venir a buscar el mercado. Si no le das mercado, si no protegés al trabajo argentino, ¿quién va a venir a la gente? ¿Para qué van a venir a la Argentina? Ahora, las pymes que estamos acá, si a vos te dan posibilidades y tenés mercado para vender, tanto interno como externo, vas a ver cómo las pymes invierten. Estos tipos no tienen la menor idea por dónde está el agujero del máster, hijo. Y hacia adelante, digamos, hay economistas y pronósticos que hablan de riesgos de default por el tema este que están subiendo los seguros de default, están subiendo fuerte en Argentina. O sea, está generándose esa posibilidad. Incluso Dujovne dijo que él no prevé eso. ¿Vos lo ves como una posibilidad en el horizonte? Mira, espero que antes que ocurra eso haya un cambio político en la Argentina y se cambie el modelo. Si nosotros llegamos a tiempo a cambiar el modelo, nosotros como país, no vamos a llegar a ese hijo. Mira, si hay algo que le dejó bien el gobierno anterior al actual, es la baja deuda y el cronograma de vencimiento. Lo que pasa es que ellos cometieron el gravísimo error, por no pensar de mala manera, de endeudarse en corto plazo, vía el Banco Central y la letra de tesorería, y ahora tienen un problema ahí. O sea, me les toca que va, que va a estar en el equivalente a 65.000 millones de dólares. ¿Dónde se ha visto esto? Sí. Por último, Aldo, yo, que te conozco desde hace muchos años, digo, y sé lo que socialmente pensás, ¿no? Y tu actuación, más allá de lo económico, tu preocupación por lo social. ¿Cómo se puede entender que un ministro de Economía, ayer, Dujovne, haya puesto, digamos, en cuestionamiento las jubilaciones? Y dio a entender que si por él fuera, porque se lo piden amigos con los que él se reúne, saca jubilados que lo obtuvieron una jubilación mínima, estamos hablando, por moratoria en los últimos años. Hasta con eso se quieren meter. ¿Sabés lo que pasa? Como Dujovne es rico y trabaja para los ricos, le molestan los pobres, le molestan los jubilados. Entonces, esto ya es precolonial. ¿Viste que a muchos decían? Yo tenía un amigo que me decía, chico, estos son preperonistas. No, pero son precolonialistas. Quieren volver a la edad de piedra. Mira, realmente, yo sé muy bien lo que ellos piensan en ese sentido. Y lo más fácil es decir, bueno, ¿en qué gasta mucho el Estado? En las jubilaciones. También recaudan por las jubilaciones, les aviso. Porque ellos eliminaron los aportes patronales, fundamentalmente para las grandes empresas. ¿Para qué los eliminaron? ¿Por qué abrieron el mercado financiero de capital y no hay ningún control de capitales en la Argentina mínimo, como hay en cualquier país? Bueno, porque es para ellos. Todo para ellos. Segundo vos, ves cómo se está haciendo la distribución del ingreso en la Argentina. Bueno, aumentan las tarifas, aumentan el costo de los intereses. ¿Quién se la lleva esa guisa? No se la lleva Silvestre, Peneri, David Cufrello, los laburantes, los comerciantes, los pequeños profesionales latinos. Se lo llevan las grandes empresas. ¿Quién te presta plata al Estado? Los grandes bancos, los grandes inversores. ¿Quién se lleva la plata de las tarifas? Las grandes empresas privatizadas. Hay que poner un equilibrio. Socialmente es imposible. Ningún país es sustentable si se lleva más de la que producimos. No, está claro. Hay que buscar un equilibrio. Y ahí está el rol del Estado. Total. Sí, sí, que no está presente en este momento. Aldo, un fuerte abrazo, ¿eh? Y espero que estés bien, ¿eh? Sí, bien. La estamos peleando. Bueno. Muy bien. Bueno, mucha fuerza, mucha fuerza, Aldo. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.